Muy buenas tardes, agradezco a la revista Industria Avícola la oportunidad que me da para referirme a nuestro congreso avícola aquí en la ciudad de San José de Costa Rica. Nuestro lema ha sido Avicultura siglo XXI y creemos que se ha cumplido la expectativa con relación a mejorar no solo la asistencia sino más la tecnología que se necesita para un futuro y poder seguir avanzando de una forma más eficiente. La avicultura siempre ha sido muy eficiente, pero con los nuevos retos de los convenios internacionales pues necesitamos definitivamente poder trabajar más estrechamente con el sector gubernamental para poder obtener apertura de mercados y evitar problemas de aspecto sanitario que son barreras a nuestro comercio. Los gobiernos les estamos solicitando que fortalezcan los servicios veterinarios para que el país y Centroamérica entera también pueda exportar producto a los países con quienes hemos firmado convenios internacionales. La avicultura también, según los pronunciamientos del congreso, está el llevar una buena nutrición a todos los pueblos y estamos solicitando junto con la FAO que se declare un año mundial del huevo el cual es algo muy provechoso no solo para la industria sino para paliar el hambre en el continente. Quiero recordar que hay 53 millones de personas que padecen hambre en América Latina y creemos que el huevo y el pollo, al ser la proteína más barata que se produce es justo que el pueblo pueda consumirla. Ese apoyo también lo solicitamos a los gobiernos de que los programas nutricionales especialmente a los escolares se incluya el huevo y el pollo no veamos esto como un sentido comercial sino como un sentido de mejorar la nutrición de los pueblos que también dé su deber, no solo de la industria sino también del sector gubernamental. Creo que para terminar puedo decir orgullosamente que el congreso ha tenido una asistencia de un 20% más de gentes de la que esperábamos y también de los señores expositores pues hemos tenido muy buenas referencias. Aprovecho para agradecer a todos los expositores que han estado en este congreso que pasan de 120 la gran acogida que dieron al congreso y nosotros también tenemos que recordar que si no hay expositores no hay congreso así es que para todos ellos muchas gracias agradezco la oportunidad a la revista Industria Vícola de poder expresar algunos datos de esta brillante y prestigiosa industria. Gracias a usted, don Antonio.